Muchas gracias, diputada Presidente, a la mesa, compañeras y compañeros diputados. Más vale tarde que nunca, dice un proverbio popular. La verdad es que la revocación de mandato es un tema que debimos de haber puesto en el escenario legislativo desde hace mucho tiempo. Por eso ha avanzado la corrupción, por eso ha avanzado el desinterés de servir al pueblo, de servir a sus gobernados en muchos niveles. Pero esta iniciativa que acaba de presentar mi compañero, el diputado Edgar Gasca, y que fue aprobado en comisiones, quedaría incompleto si no avanzamos legislando en que todas las instituciones públicas y los poderes pudieran estar en la misma circunstancia. Yo creo que esto debe ser parejo en un sistema democrático. Todos estamos involucrados en hacer y cumplir con nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. No podemos seguir simulando y solapando como, por ejemplo, un órgano superior de fiscalización que cuenta con una larga lista de funcionarios, de expresidentes municipales y de otros cargos de órganos que han cometido actos de corrupción, han sido señalados, han sido cuestionados, y que a unos se les limpia el expediente y a otros se les castiga de acuerdo a las instrucciones que reciben y que no cumplen cabalmente con su función, porque no son órganos libres para tomar decisiones. Por eso, creo que este es un avance, es un primer avance y quiero dejar muy claro que nos falta mucho por hacer en este tema. Mi voto será a favor.